Como llega esta herramienta primaria no es como secundaria. Los carros de aula digital móvil funcionan en la escuela, se utilizan en la escuela. No se lleva el niño, la NET, a su casa. O sea, es otro el uso, digo, para que no se confunda, dirás, qué es lo que sucede que no la tiene. No, esto funciona en las escuelas primarias para una actividad, como dicen acá los profesores, específica. Y, bueno, lo que queremos que sea, digamos, avanzar más en esa propuesta, ¿sí? Pero dentro de la escuela. Tengo que tener la pizarra magnética y poder los chicos enviar su trabajo a la docente por la red de intranet que funciona, donde todos están conectados dentro del aula, ¿no? Un wifi del mismo carro. Y la docente ver ese trabajo y hacer en la pizarra resaltado, correcciones, entre todos construir, hacer una reflexión sobre el lenguaje. No es lo mismo que ir y corregir en una hoja marcando con un navirome y que después el chico no revisa esa producción, no la mejora. Acá hacemos una reflexión sobre lo que produce. Es una de las posibilidades, porque imagínense que el recorrido es amplísimo, que tiene como posibilidad pedagógica esta herramienta. ¿Y qué es lo más que aspira esta herramienta? Mira, lo que nosotros queríamos, porque aclarar un poquito, que con esta jornada de civilización no es suficiente. Lo importante es llegar a los docentes de todas las instituciones y a los chicos dentro del aula. Por eso están programados cuatro encuentros con docentes y maestros bibliotecarios, sin suspensión de clase, de modo que sea una jornada intensiva de capacitación con puntaje docente, donde ellos puedan planificar en sus secuencias didácticas cómo van a utilizar las NET dentro del aula. Y a su vez, hacer talleres, que me gustaría que Daniel lo explique, con los chicos dentro del aula. El hecho de tener la pizarra magnética y poder los chicos enviar su trabajo a la docente por la red intranet que funciona, donde todos están conectados dentro del aula, un wifi del mismo carro. Y la docente ver ese trabajo y hacer en la pizarra resaltado, correcciones, entre todos construir, hacer una reflexión sobre el lenguaje, no es lo mismo que ir y corregir en una hoja marcando con un navirome y que después el chico no revisa esa producción, no la mejora. Acá hacemos una reflexión sobre lo que produce. Es una de las posibilidades, porque imagínense que el recorrido es amplísimo, que tiene como posibilidad pedagógica esta herramienta. ¿Qué es el máximo que aspira a esta herramienta? Mirá, lo que nosotros queríamos aclarar un poquito, que con esta jornada de civilización no es suficiente. Lo importante es llegar a los docentes de todas las instituciones y a los chicos dentro del aula. Por eso están programados cuatro encuentros con docentes y maestros bibliotecarios, sin suspensión de clase, de modo que sea una jornada intensiva de capacitación con puntaje docente, donde ellos puedan planificar en sus secuencias didácticas cómo van a utilizar las NET dentro del aula. Y a su vez hacer talleres, que me gustaría que Daniel lo explique, con los chicos dentro del aula. Tenemos planificado para este distrito, y a la brevedad, ya estamos acordando fechas y demás, es trabajar también con el alumno, pero desde otro lugar de la tecnología. Vemos en los noticieros generalmente que hay mucha preocupación por el tema de la privacidad en las redes sociales, los peligros. Bueno, nosotros tenemos talleres que contemplan estas cuestiones, que son talleres muy dinámicos, muy entretenidos, y en un lenguaje propio de esas edades. Entonces vamos a trabajar en esos talleres, en un taller de programación, para alumnos de escuelas secundarias y primaria también. Y también tenemos talleres para radios escolares, porque hay muchas escuelas que están trabajando con radios. Entonces nosotros vamos a entrar a fortalecer eso. Y quiero hacer una aclaración que es importante, que a veces no se la sabe. Argentina es uno de los pocos países en el mundo que tienen este tipo de equipamiento en las escuelas primarias, secundarias también obviamente, pero en las escuelas primarias. Y no es un dato menor.